¡Buenas tardes mi gente! Aquí continuamos hoy sábado en la cocina, Cocinando con Maminilda para Maminilda presentarles su pequeña receta el día de hoy. El antojo de mi hijo, un rabito de langosta, el mantequilla y ajo, con maduro, su ensaladita y su arrocito con maíz, como él quiso. Su aguacatito, espero que haya sido de su agrado, que le haya gustado esta receta el día de hoy de Maminilda. Así es que ya ustedes saben mi gente, buen provecho y buen fin de semana. Hasta la próxima siempre con más contenido de Maminilda. Muy buenas tardes. Bye bye. ¡Gracias!